bienvenido a el antídoto contra las enfermedades este tu canal de la salud y de la nutrición en el vídeo de hoy voy a hacer algo especial porque voy a dedicárselo a muchas personas a todos ustedes que están viendo el vídeo pero también a la y lié amarillo núñez aymara quintero a valeriano martínez y a marie eugenia pellicero así que si les gusta el vídeo pueden marcarlo como que les gusta pueden suscribirse escribir algún comentario o también alguna pregunta así que nosotros somos lo que nosotros consumimos porque todos los alimentos tienen un valor nutricional y eso es lo que nos va a dar nuestra calidad de vida y vamos a entender que todas aquellas personas que consumen diariamente jugos curativos que realmente son jugos vegetales sin procesar son los que se están alejando de padecer enfermedades como es el colesterol y la alta presión y otras enfermedades así vamos entendiendo que todos los alimentos tienen valores curativos importantes así que vamos a entender la importancia de la prevención para poder tener una dieta personalizada porque todos somos especiales únicos e individuales con características únicas cada uno para que podamos llegar a tener una mejor longevidad y vamos a entender cómo los alimentos afectan a nuestro organismo entendiendo por ejemplo como el gluten que es un alimento inflamatorio son harinas que producen además muchas flatulencias como afectan a nuestro organismo es importante entender cómo las hierbas afectan a nuestra salud de una manera positiva porque son farmacias que tenemos allí alrededor y debemos de aprender a utilizarlas porque tienen infinidades de valores importantes y que además muchas de ellas sirven como medicina como una alternativa a cualquier situación que nosotros tengamos así conocemos por ejemplo el ajo y todo lo que son la curación que podemos tener a través de su consumo porque el ajo es como si tuviéramos un antibiótico natural y así aprendemos el poder curativo de las plantas también vamos a entender que todos los minerales cumplen funciones importantes en nuestro organismo cada nutriente tiene una función importante y vamos entendiendo la importancia de la yoga de las actividades de los ejercicios que nosotros podemos hacer porque nos desconectan de nuestra actividad diaria de nuestros pensamientos nos ayuda a entender que debemos de manejar el estrés de alguna manera porque realmente todo esto afecta a nuestro cerebro así vamos a saber que la mejor alimentación es la comida cruda los alimentos sin procesar porque no pierden su valor nutricional y son los que van a conformar la base de nuestra dieta para que seamos sanos y saludables podemos conocer por ejemplo la dieta del doctor Gerson que trabajó con pacientes que tenían problemas de cáncer y como a través de una dieta balanceada pudieron superar muchas de sus dificultades así que yo te invito a que puedas participar en investigar en buscar información en conseguir material que te ayude a entender la relación que existe entre todos los alimentos que nosotros consumimos porque esa es la fuente de energía que nosotros recibimos que es la que le vamos a dar a cada una de nuestras células y es la que le van a dar la fortaleza a nuestro organismo para que nosotros podamos ser sanos y saludables así que gracias por tu visita y 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